¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por tu apoyo ¿Qué es entonces? Espera Un momento Un momento, un momento, un momento, ¿eh? Que acabo de ver una especie de camino secreto ¿O me lo estoy inventando? ¿Qué se arriba? Ah, un altar Altar de la vitalidad ¿Me pides? Buah, tengo que conseguir cinco más, ¿eh? Coño Bueno, va A ver si no... Si no nos estuqueamos en esta fase Y podemos avanzar rápido Para terminarnos el juego lo más pronto posible, ¿eh? Porque quiero traer otra serie más ¡Ay! No sé lo que ha dicho No lo he visto Vale, ¿esto para qué es? Eh, me he equivocado Un momento Vale, soy un poco imbécil Porque debería... Puedo moverlo así Lo que pasa es que esto es lo mismo No puedo llegar al botón Hola, hola ¿Qué está pasando? He vuelto a darle esto sin querer ¿Cómo llegó el botón, tío? Ah, no, debería ser complicado Ah, vale, vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Madre mía, tío Si estaba fácil Y se supone que está un callejón sin salida No No era complicado De verdad De verdad que no lo era Pero vamos Me acabo de levantar, gente Uy, ¿qué es esa araña? Ah, vale Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué? Pinta feo, eh, mis panas Este mapa Vale Vale Me lo marco, eh Hostia, es que malo he hecho ¡No! ¿Qué estoy haciendo, gente? Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Vale ¿Y si? ¿Por ahora? No importa Tengo el escudo Un poco mal hecho Pero bueno ¿Esto es el final? Igual es la fase final, eh Hostias Está feo, eh Vale Vale Nos dejamos de historias Muerto Venga, bobo ¡No! Hostia Se las tra... Joder Chaval Pero un momento Me están machacando La vida ¿Vale? Por favor Un checkpoint Bueno Un checkpoint Pero A ver ¿Cómo hacemos esto? Mis panitas ¿Cómo puedo llegar ahí? Vale Tengo que moverlos Hacia abajo Y hacia la izquierda ¿No? Algunos de ellos Así Vale Tengo que mover Este a tope Vale Bastante sencillo, ¿no? Parecía más complicado De lo que es ¿Checkpoint? Nice Checkpoint Gracias Mi panita ¿Por qué no me sorprendo De verte aquí? Back at Jacky ¿Qué te trae aquí, no? Estoy en mi camino A la ciudad Para ver a madre Creo que Creo que soy capaz De salvarla Veo que ya no estás triste, ¿no? Estoy feliz de que ya no estás triste Eh, no sé qué Todo ocurre por una razón Como lo sabes Está por ahí Los altares He escuchado Uno bajo tierra No sé qué De la De la De la Centro de salvación Montgomery Mira por ahí Bla, bla, bla No me cuentes tu vida, crack Hostia, ninjas Y Está feo, ¿eh? Mierda Es que no puedo coger hacia la izquierda Me pega Va, voy a hacer esto Va por culo Buenas, Heria Joder No está fácil esto, ¿eh? Hostia, me muero Estoy muerto Si voy para la derecha Me muero A menos que este tío Nada Es que, claro Contar con la distancia Es jodido A melee Vale, es fácil Pero en la distancia Es más complicado Buenas, Heria Vale, mucho mejor Me han pegado una vez Pero está bien, mucho mejor Eh Hacia abajo no puedo ir Si voy hacia abajo Me matan O sea, me pegan Me pegan Y si voy derecha Me pegan también Nada Me he vuelto a quedar atrapado Me he vuelto a quedar atrapado Tío Hostias Me van a pegar Si me muevo hacia abajo Me muero, me muero Hostia Este mapa está muy Joder Las areñitas estas Son muy complicadas ¿Qué está pasando? ¿Cómo me hago esto? A ver, si voy a la derecha Me pegan Hacia aquí puedo matar Este y romper este Vale Hacia abajo Me van a quitar el escudo No, aquí me quitan el escudo también Bueno Qué remedio, tío Arriba o abajo Me va a pegar Nada, me pega Bueno Un hit Aquí tengo que Utilizar los menos movimientos posibles Derecha A ver, izquierda no Arriba tampoco Abajo me va a pegar Tiene que ser derecha Por cojones Vale Vale, buena Vale, perfecto Con un poquito de paciencia, tío Buena ¿Es lo que te digo? Me he hecho de líos La toma por culo No puedo llegar, ¿no? A ninguno Vale Tenemos una llave Que no puedo coger, por cierto No puedo acceder aquí No puedo acceder a este tampoco Suelo personal autorizado Suelo romper algunas reglas Ah, pero no puedo acceder aquí Ahí no puedo llegar De ninguna forma A ver, la única forma No puedo llegar De ninguna manera A ver Eso tiene que valer Para algo, ¿no? A ver, gente Es que no puedo llegar Ahí de ninguna forma Tío Vale Tengo que acceder a este ¿Cómo lo hago? ¿Desde aquí? Vale Desde aquí Ok Vale Esto sí ¿A cuál tengo que ir? A este ¿Y de aquí ¿A dónde? Aquí Aquí Vale Madre mía Chaval, ¿eh? ¿Cómo está esto Hecho al milímetro? La madre Que me parió Al milímetro Está hecho esto Joder Vale Tengo un checkpoint ahí Estupendo ¿Eso es un poder? ¿O es un orbit? Ahí va Ahí va ¿Qué es esto? ¿He llegado aquí? Ah, este no es el botón Vale ¿Y ahora cómo llego a ese? Ok Ah, no, era ese Es este, entonces A ver Qué bueno soy, coño Vale Y ahí cómo llego Vale Vale, buena Vale, era simplemente Para coger el orbit Tanto rollo Para coger el orbit ¿Sabes? Derecha Me va a pegar Arriba no Qué buena, ¿no? Me lo acabo de marcar Que flipas Porque está brillando todo O sea, porque Ha saltado la alarma De alguna forma Qué marcada, ¿no? Vale Vale Derecha Me van a pegar Qué marcada Es que si A ver Si hacen las cosas Si hago las cosas Con paciencia Me lo marco Vale Vale Y por fin Ya no hay alarma Acceso a la ciudad Solo personal autorizado Acceso a la ciudad Espera por mí, madre Voy a por ti Ciudad Allí voy Bueno, muy complicado No es esto Muy complicado No ha sido Muy complicado No ha sido ¿Qué pasa? No puedo No puedo Hay un gas, ¿no? Respirar ¿Qué ha pasado? Hostia Me han trameado ahí No recibas daño Joder Hombre, se puede hacer Lo de no recibir daño Si te lo aprendes Todos los patrones ¿Qué es esto? Vamos a ver What's going on? Vale ¿Y los otros dos caminos? ¿Qué tienen de especial? ¿Cómo llego a ellos? ¿Se puede llegar a ellos? Esta caja no se puede romper Creo que no se puede llegar A los otros dos caminos No, creo que no se puede Polygon Grand Luch Igual está en el final Ya Tiene pito de ser el final ¿Nos pasamos el juego de una vez? Let's go Me ha gustado mucho este juego Me ha gustado un montón Bueno, me está gustando un montón ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ya casi estoy allí, mamá 80% Igual no es el final Eh... Espera un minuto Vale... Vale... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo Ah, vale ¿Puedo moverlo para acá? Vale, vale, vale Soy un poco tonto No sé ¿Qué? ¿Es una bomba? ¿Tengo que hacerlo en estos pasos? ¿Y por qué tengo uno de vida? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Vale, no hay que desactivarla Pensé que había que llegar a ella Y desactivarla, tío Así de imbécil soy, eh Bueno, imbécil no, coño Si no lo sé Bueno, ¿y cómo mato al tonto este? Esto que no puedo llegar a él Ahora ¿Cómo? Ah, que no tengo arma Y estoy a uno de vida ¿Puedo hacer que se mate con la propia bomba? A ver Buena Hostia, yo no puedo ¿Por qué no puedo pasar? Excuse me What the fuck Gente ¿Cómo hago esto? No tengo poderes tampoco, eh No hay más caminos Ahí no puedo acceder De ninguna manera O sea, no puedo acceder ahí De ninguna forma Ah, sí, sí puedo, coño Sería, eres tontísimo No paras de ser tonto Es impresionante Ahí va Estoy muerto Un momento No, estoy fuck it Hostia, pero bueno Tío Vale A ver, es aquí Es aquí donde tengo que ir Pero necesito mi arma Ah, vale La arma no la cojo aquí Vale, tengo que marear al zombie ¿Cómo lo hago, tío? Joder ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo hago esto, tío? Es que tengo que pasar por ahí No sé cómo hacerlo, eh Vale, sí que sé cómo hacerlo Let's go Checkpoint, gracias Vale, sí que sé cómo hacerlo Hostias Un momento, eh ¿Qué otras opciones hay? Vale, ninguna, ¿no? No puedo acceder a nada ¿Cómo coño hago esto, papá? Vale, hacia abajo Ese muere A la derecha No Sí No Sí Y a la izquierda Vale, me lo acabo de marcar Que flipas, eh Me lo acabo de marcar Que flipas A ver, si bajo Ya no puedo volver a subir ¿No? Ahí no se puede llegar De ninguna manera, creo Coño, tío Izquierda es imposible Tiene que ser derecha 100% Izquierda tampoco Es imposible Tiene que ser arriba ¿Vale? Se queda uno vivo, tío Vale, ¿qué es esto, tío? Este mapa es una fumada, eh No me jodas Vale, tengo que traerles hacia abajo De alguna forma Ah, me morí Que fumada de mapa, chaval Vale, hacia abajo Derecha no Arriba tampoco Ah, no, derecha sí Abajo Arriba Izquierda Bien Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Cállate 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 Cállate, bobo Mira, Lordbeat Pues estaría bien poder volver a entrar al checkpoint ¿Sabes? Lo que pasa es que acabo de joder Las dinamitas Izquierda Izquierda es imposible porque me muero Arriba también Tiene que ser derecha Por cojones Izquierda no porque me muero Tiene que ser arriba Otra vez Entonces, aquí Si voy a la izquierda ¿Qué ocurre primero? ¿Que el zombie me pegue O que la dinamita explote? Vale La dinamita Está bien saberlo, eh Bueno, ingeniero Con calma, amigos míos Con calma Se puede, eh Vale, ahora pregunta ¿Cómo llevo ahí? Ya no me acuerdo Ah, sí Aquí está lo chungo Ah, estoy muerto Haga lo que haga Voy a morir Le queda uno a la dinamita Tengo que hacerla explotar por abajo ¿Qué coño, tío? A ver No hay forma de que ese zombie muera, ¿no? Hostia, que liada, tío Voy a tener que esquivarle Ay, esto lo tengo un hit, tío Y si me Si me matan Tengo que volver a repetirlo todo Nooo Nooo Nooo, tío ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si cojo el checkpoint? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Empiezo aquí Empiezo aquí Al lado del zombie, tío Let's go Vale, esto es bueno Vale Tengo que quitarles de esa línea O sea, que bajen aquí Buena Bien, coño Oh, gracias Dame mi guja Bueno, la acabamos de marcar Que alucinas ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hala! Toma por... Lo siento Vale ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Por aquí? No, por aquí no es Ah, los barriles Por aquí Bien, coño Bien Venga, muérete Me ha molado mucho Esta fase me ha gustado bastante Vale, ha muerto Bien, he perdido el escudo nada más No es tan trágico Checkpoint ¿Cómo atravieso el checkpoint? Ah Así Aquí puedo ir Creo que solo puedo ir ¿Cómo activo esto? Vale, entiendo Ok ¿Esto de que esté en penumbras? ¿Por qué? ¡Lo veo! Camino hacia abajo Otro a la izquierda A ver, por aquí Un montón Se puede entrar por todas Creo Vale Vale, pero tengo que entrar Por la que tengo que entrar Que es la del medio Ok Vámonos Llave Ah, vale He decidido ¿Cómo cojo la llave? ¡Ja, ja, ja! Espera, 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 espera Que me estoy haciendo un lío Me estoy haciendo un lío Así ¿Dónde estoy? Ah, vale Aquí Está todo ya ¿A dónde hay que ir? A la izquierda Está abierta esa puerta Vale ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo accedo? ¿Socorro? Gente ¿Cómo hago esto? Si la muevo Me vale para algo ¿De qué me vale moverla? Se me está escapando algo Y no consigo verlo Se me escapa algo mis panitas Hay una puerta Ah, mira, hay una puerta ahí Hay una puerta ahí No la había visto ¿Cómo? Ahí va, espérate ¿Y esa puerta? Ah, mira, hay una puerta aquí What the fuck No la había visto, eh Vale No había visto yo eso Ascensor Qué guay No hay forma de volver atrás ahora Espero que madre Que esté bien, ¿no? Que no esté herida La madre es mala Estoy muy aterrada Soy muy joven para esto Solo tengo ocho años ¿Cómo se supone que voy a salvar el mundo? Sí, entrate, Kim Es hora de patear algunos culos Sí se habla, coño El cuadro del boss ahí Del principio Eh... ¿Cómo cogemos ese orbit? ¿Se puede coger ese orbit? Creo que no Qué grande este mapa Uf, esto tiene pinta de complicado De cojones Esto tiene pinta De complicated My friends Aquí veo uno Pero me dio el otro, tío Este hay que moverlo por un lado Ah, qué hecho Ah, si lo tocas explota Hostia, pues bien Si lo tocas se va a la puta, eh Ah, si lo tocas Ah, si lo tocas Es que la música está guapa Así como de cabaret, ¿no? Hostia, que leche me ha dado ¡Joder! Coño de la... ¡Ah! A ver, abajo Si voy abajo me da Vale, me lo marco, ¿eh? Que flipas ¡No! Soy gilipollas Soy tonto del culo Vale, me ha quitado el escudo por tonto Eh, pero no le he hecho mal del todo, ¿eh? A ver, con calma Hay que ir... Hacia abajo una Arriba otra Lo que no puedo deslizar es porque le pegaré la dinamita Si voy hacia abajo me voy a comer una hostia bastante tocha, ¿no? Que si voy a la derecha va a explotar la bomba, tío Vale, me quedo quieto Buena Bueno No he ido del todo mal ¿Pero cómo le he pegado el tonto este? Ahí está ¡Uf! No, porque no es ¿No puedo entrar por ahí? ¿No puedo entrar por ahí? Vale, buena Voy flying, ¿eh? Voy flying, loco Oh, y si voy para abajo me pegan Bueno, no importa Me quitan el escudo nada más Ah, no, me pegan Bueno Aunque había que hacer, ¿no? ¿Qué es eso del medio? ¿Lanza llamas? ¿What? Coño Mierda, me voy a pegar el de abajo No No hay checkpoint O sea, si me tocan me voy al hoyo, ¿eh? ¿Cómo llego a ese botón? ¿Cómo llego a ese botón, tío? Vale Me caches en la madre ¿Cómo llego ahí, tío? A ver, a ver Piensa, piensa, piensa Te voy a llegar desde arriba, ¿no? ¿Cómo coño llego ahí, tío? Vale Vale, ya lo sé Checkpoint Ah, no hay checkpoint Vale Vale Aquí como llego A ver si como llego, gente Hostia, me acabo de morir Estoy muerto Me acabo de morir Si voy a la izquierda me pegan Si voy a la derecha me pegan Estoy muerto No te creo, tío Tengo que volver a pasármelo desde aquí Esto es una broma No te creo Bueno Vale 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 No sé muy bien cómo va a ser esto Para que no me peguen Es que si me voy para la derecha Me van a pegar Si me voy para la izquierda Me van a pegar ¿Ves? Ah, bueno Se muere Nice Mierda Por las prisas, tío A ver Un intento más, gente ¿Cuál era? El de arriba, ¿no? No, Gerier Eres tontísimo Qué difícil Nada, aquí me pegan Me tienen que pegar por cojones Me tienen que pegar por cojones O sea, no hay No hay solución a eso No Este ya no me lo tenían que haber dado Vale Vale Jugando con la trampiña ¿Sabes? ¿Este cómo era? ¿Sabes cómo se llegaba? ¿Cómo llegaba ese botón, tío? ¿Cómo llegaba yo a este botón? Derecha, supongo Maceta Caja Tío, antes lo hice ¿Cómo tengo que llegar? Por la izquierda Para llegar desde la izquierda Tendría que ponerme en ese botón azul Y para llegar a ese botón azul Tendría que deslizarme Desde este de aquí No lo tengo nada claro, ¿eh? Hostia, no lo visualizo, gente No lo visualizo Ahora sí Ahora sí Vale ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Vale ¿Cómo llego aquí? Vale Ya lo sé Por favor, checkpoint Por favor, checkpoint Este es el primero ¿Cuál es el segundo, tío? Vale El tercero tiene que ser por cojones el de abajo Vale Checkpoint, por favor Me cago en mi putísima vida ¿Qué es esto, loco? Vale, están todos muertos ¿Qué es esto? Por favor, dame un checkpoint, tío Me estoy enfadando, ¿eh? Bastante, además Me estoy enfadando, ¿qué es esto, loco? Me estoy enfadando, ¿qué es esto, loco? Me suena esta parte Gracias, joder Gracias Coño, tío Coño, tío Ahí ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? No puedo llegar ahí Tendría que mover la caja, ¿no? De alguna manera ¿Era aquí? ¿Para qué es? Vale Igual es el final ya esto, ¿eh? Esta es madre What is going? Wait ¿Ese pelo? ¿Madre? Hostia Esta puta loca, ¿no? Hola, hija mía Mamá Sabía que te encontraría Vamos Vámonos a casa, supongo ¿Liberarme? ¿Dices? ¿Quién? Mi pequeña niña Soy tu abuela Ah, no, mentira Soy tu abuela Grandmother Grandmaster Soy el Gran maestro De la orden del polígono ¿Qué? ¿Tú estás detrás De todos los ataques A la aldea? ¿Por qué? Nunca lo entenderías Kim No me detendré Ante nadie, ¿no? Hostia Que esta puta loca, tío Hay que explicárselo Buah, se lo acabo de explicar Que flipas Venga, madre Deja de ser gilipolleces Vámonos a casa Coño Vale, aquí estoy safe, ¿no? No, no lo estoy Me va a dar Me ha dado uno Eh... Derecha Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Mierda Joder A ver, este es fácil Coño Mierda Qué malo Qué malo Qué malo Antes lo hice perfecto Antes lo había hecho perfecto Tío ¿Cuál es el spot safe? Es que a izquierda voy a explotar Abajo 100% Aquí derecha Aquí derecha exploto Abajo no puedo moverme Tiene que ser izquierda Es que no hay ningún spot safe No hay ningún spot safe No hay ningún lugar seguro ¿Sabes? No sé O no lo veo O... ¿Cómo es esto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No ¿Cómo es esto, gente? Izquierda Izquierda sería uno Abajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Me faltaría eso Creo A ver Uno 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cinco Ocho Momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Creo que sé muy bien Creo que sé cómo es Ok ¿Por qué nos abandonaste? No había lugar para mí en la aldea Ser un guerrero Durante años No sé qué Nada Nada Mi espíritu no sé qué De la ciudad El mal Blah Blah Puedo dejarlo cuando quiera Dice Cáete Joder Mierda No Estoy muerto Qué difícil Esto está muy difícil Gente Lo voy a dejar por aquí Ya lo continuamos con otro episodio Yo creo Porque llevo una hora y pico Y... Nada Un segundo try Otro try Y lo dejo Si no me lo paso Lo dejo Está muy complicado Está muy 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 complicado Vale 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 Es que este No me lo sé Tío Este me parece El más complicado Porque no sé cuál es El spot safe Si voy hacia abajo Izquierda Arriba Izquierda Me explota Me explota en la cara Si voy a la izquierda Le pego a la dinamita Yo no quiero pegar la dinamita ¿Ves? No hay ningún lugar Safe No lo sé Este no lo entiendo Tío Ese te lo juro Que se me está escapando Es que creo que si tocas la dinamita Te explota ¿Este cómo era? Vale ¿Por qué nos abandonaste? Ta 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 Cáete Tengo los dos poderes todavía ¿Eh? Vale Este creo que es hacia abajo Maravilloso Perfecto Tío Bien coño Bien 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 Ya basta ¿No? Cabrona De mierda No lo sé Tío Estos no lo sé Los de dinamitas No lo sé Porque si voy para la izquierda Le pego y explota Entonces tengo que ir para acá 5 5 5 4 3 2 1 Un momento Arriba se ponen 5 4 3 2 1 Ah 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 Me explota el de abajo Ah vale Lo esquivo Joder Heriar Soy Jesucristo Tengo los dos poderes todavía Vale Estos no son complicados Estos no son complicados Realmente Ah Que tengo tiempo Tengo tiempo Nada No olvídalo Gente lo dejamos por aquí Vale Por hoy está bien Seguimos en el siguiente episodio Nos vemos Chao Un British Esos no son Seguimos en el segundo episodio Un outbreaks Corej Unторов